Pidió ejercer su derecho de defensa y ampliar la declaración indagatoria. Así lo hizo, pero como aparentemente va a ser muy extensa, el señor juez decidió hacer un cuarto intermedio hasta el día de mañana. Así que mañana continuaremos escuchando lo que tiene para decir. ¿Qué es lo que se ha podido conocer o si se puede saber más o menos? No, por eso dije, está ejerciendo su derecho de defensa, se está dando subversión de los hechos sobre todos los delitos por los cuales está imputado. ¿Se ha hecho presente, por supuesto, con su abogado también aquí? Sí, sí, está su abogado, defensor, el juez, los secretarios y, bueno, el Ministerio Público en este caso representado por quienes habla. Doctor, ¿se espera entonces mañana para qué horario que se haga presente de nuevo, si se puede saber? Creo que pasó para las 9 y media de la mañana. 9 y media de la mañana. Ahí, bueno, veremos cómo continúa su exposición. Música Gracias por ver el video.